Fingí una sonrisa Pero solo yo sabía Como mi alma rota en la soledad Se hundía Cada pensamiento era un pimiento En la soledad es que no te miento Mi corazón partido en dos Solo en silencio muriendo Me equivoqué, sé que fracasé Me intenté pero volví a caer Supe correr pero no frené En el fracaso me estrellé Me quedé sin ti, pensé te perdí Pero a mí volviste y te acercaste a mí Me levantaste, me perdonaste Sin importar nada me abrazaste La soledad se fue Tu amor sació mi sed Aunque el dolor tu amor te curó Aunque el vacío también llenó Siento lo que soy Nunca te importó Nunca te importó No miraste errores Solo miraste en mi corazón Tú llegaste a mi vida cuando Cuando todo se venía abajo Cuando no podía Así moría Llegaste a mí Tú me diste vida Vida Soñaste mi alma herida Es que sin ti mi vida Que de miseria Que de miseria Yo te necesito como el aire que respiro Yo te necesito mucho más que a mis letidos Yo no puedo vivir sin tu amor Solo tu amor Solo tu amor Yo te necesito mucho más que a mí Proversi Proversi